10 escultores, 3 extranjeros uno de Lituania Costa Rica Lituania, Costa Rica y Portugal así que bueno, esperemos que salga todo bien más que todo por esta gente si bien hay provincias también muy lejanas a Santa Fe que están viniendo ¿Hay algún viejo conocido o este año hay nuevo? solamente está Jorge Balassi que estuvo el año pasado por primera vez y este año realmente ha presentado un buen proyecto y también está un poco representando a Formosa, donde también viene un ballet de Piranés de Formosa, así que un poco lo que quisimos es eso, que haya también un escultor representando a Formosa del 12 al 19, 7 días muy intensos para los escultores, para trabajar en este caso, piedra y madera piedra y madera los bloques de piedra ya están en el lugar falta nada más que acomodarlos una vez que estén las carpas ya instaladas y las maderas hay algo ahí y mañana me llega otra tanda de agarrobos como para completar lo que tenemos Bueno, va a haber diferentes premios va a haber tres premios en total fundamentalmente que tienen que ver con los sponsors principales y lo importante es que los sponsors se han volcado muy bien nuevamente a la fiesta de arte Sí, siempre apoyando realmente increíble desde yo creo que sacando el primer año que era algo que no se conocía una vez que se instaló en el trébol la ayuda de los sponsors es realmente muy importante así que bueno, agradecidos a todos a ellos de querer colaborar también y de invertir en esta movida cultural ¿De dónde son el resto de los escultores? digamos lo que tiene que ver con el país aparte de vos, aparte de Balazzi? Bueno, como te decía Formosa está representado por Córdoba por Neuquén por Santiago del Estero Chaco Neuquén y bueno Está todo el país Sí, sí, tenemos casi de punta a punta Sí, sí, sí Esperando que el tiempo acompañe nada más Sí, esperemos que sí esperemos que sí de todas maneras este año bueno, hemos cambiado un poco la forma vamos a instalar dos grandes carpas para que los escultores trabajen directamente dentro de las carpas por cualquier situación climática que esté impidiendo trabajar realmente al aire libre y yo creo que eso está bueno municipalidad también en esto lo ha entendido invierte un montón de dinero pero yo creo que hace al que el simposio sea sin ningún tipo de problema o se haga dentro de todos esos días sin ningún tipo de problema porque el año pasado realmente tuvimos unos días bastante feos y hubo que trasladar las esculturas hacia otra carpa digamos, fue bastante complicado este año eso no lo vamos a no va a suceder